Música Diseñar un jardín con flores es algo así como la fresa o la frutilla del postre dentro de tu paisaje. Dan un precioso acabado con tonos y colores que mejoran las aburridas estructuras de ladrillo o de madera. También funcionan como un gran complemento de árboles y arbustos. Y no se trata sólo de que sean una fiesta para nuestros ojos. Un jardín de flores atraerá mariposas, colibríes, aves y abejas. No existe una única forma de armar un jardín de flores, pero sí hay pautas básicas en cuanto al diseño que combinarás con todo aquello que te gusta. En este vídeo te doy una especie de paso a paso que te indicará las pautas básicas que necesitas tener en cuenta a la hora de diseñar un jardín de flores. El primer paso es tomarte un rato para pasear por tu propiedad y analizar los espacios y el tamaño de la misma. Al pensar en las ubicaciones no te limites a la colocación de una simple línea recta de plantas alrededor de las paredes o de la cerca. Las camas de flores pueden sembrarse aisladas y fuera de las estructuras. Un segundo paso que muchas veces no tenemos en cuenta es dar un paseo por los alrededores de tu cuadra. Mira las casas vecinas, identifica los estilos utilizados y presta atención a las plantas que te gustan. Este pequeño trabajo de investigación te ayudará a generar opciones e ideas. Continúa con tu investigación, complementa las ideas que se te han ocurrido paseando por tu casa y por tu barrio con libros o revistas de diseño de jardines, con todos los videos de diseño de jardines que hay en este canal. Es bastante importante haber visto todas las opciones antes de poner manos a la obra para que el diseño de tu jardín de flores te haga feliz desde el comienzo. Una vez que has investigado todas las ideas es momento de pasar al siguiente paso, el cual trata sobre el delineado de las áreas en las que colocarás tus jardines de flores. Una buena idea es utilizar un elemento tan sencillo como la manguera que usamos para los riegos. La flexibilidad de este elemento te permitirá delinear tanto curvas como rectas fácilmente, una vez que la forma que armaste te guste toma las medidas de la misma. La idea del quinto paso es plasmar en un papel o en un software de diseño el bosquejo general de las áreas en las que colocarás tu jardín de flores. La idea es dibujar una representación a escala de estos macizos de flores en su entorno. Es decir, dibuja también los elementos lindantes como árboles, aceras, vallas, pérgolas, lo que tengas. Ahora puedes continuar dándole rienda suelta a tu creatividad para diseñar tu jardín de flores. Si te gustan los espacios formales probablemente tenderás a realizar diseños angulares con mayor cantidad de líneas rectas. Un espacio más natural o informal incluirá áreas curvas no simétricas, es decir, áreas de distinto tamaño y forma. También puedes planear grupos pequeños de flores y repetir ese patrón en diferentes lugares a lo largo del jardín. Algunos expertos en diseño aseguran que un punto focal adicional queda muy bien en este tipo de jardines. Estos serían, por ejemplo, un banco, un árbol, una puerta, una pieza de arte. Todos estos pueden ser buenos puntos de contacto que acompañen tu jardín de flores. El séptimo paso es la selección de las plantas con flor. Para ello deberías elegirlas considerando dos aspectos. Que sean plantas que te gusten tener y cuáles de ellas crecen bien en tu clima. Otra consideración muy importante es que la mayoría de las plantas florecen en una o dos estaciones del año. Por lo cual, si quieres tener el jardín florecido todo el año, debes elegir plantas que florezcan en otoño e invierno, además de las que florecen también en primavera y verano. Conjuntamente con las flores que elijas, puedes agregar algunas plantas que tengan hojas atractivas y que te proporcionen color incluso cuando no hay flores. A la hora de realizar esta selección considera también otras características de las plantas como, por ejemplo, qué tan alto van a crecer, cuánto se extenderán y hasta dónde los colores se complementan. Ya tienes tu larga lista de plantas y flores para tus maravillosos espacios. Es hora de plasmar en la realidad cómo se verán. Lo primero, obviamente, será adquirir las plantas y luego apoyarlas sin plantar en el área elegida y la forma elegida. Finalmente, una vez que tengas la satisfacción con el diseño que has plasmado, es hora de buscar tus herramientas de jardinería y plantar todo en su lugar. Uno de los lugares más tentadores para poner un jardín de flores es bajo los árboles. Si esta ha sido tu idea, recuerda que la mayoría de las flores necesitan sol para brindar su esplendor. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir las especies que colocarás bajo la sombra de los árboles. ¡Gracias! 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 Gracias.